Aguilera, han logrado desalojar a unos usurpadores, ¿no? ¿Cómo se desarrolla esta investigación que permite esto? Bueno, en el día de ayer, gracias a Dios, finalizó con el desalojo una vivienda de acá, de Guadalajara, que bueno, aproximadamente 6 meses a la fecha había sido usurpada, intrusada por una gente que ya ha tenido antecedentes penales, una mujer mayor de edad con antecedentes penales, como bien dije, había sido aprehendida por el personal de esta localidad y bueno, ya te digo, en el día de ayer se hizo el desalojo de una vivienda que había usurpado junto a otros moradores, uno de ellos su concubino y aproximadamente un mes a la fecha había sido notificada de que debía abandonar ese domicilio, previo a esto ya había sido notificada de la formación de la causa por el delito de usurpación, o sea que ya tenía, además de la primera causa que le habíamos notificado que era por tenencia de estupefacientes a esta mujer, se le sumó la causa de usurpación, que se celebraron las actuaciones con la Fiscalía Número 2 del doctor Martín Prieto y bueno, ya te digo, en el día de ayer, gracias a un oficio que recibimos del Juego de Garantías Número 2 del Departamento Judicial de Olores, nos ordenó el desalojo final de esta vivienda y la posterior entrega a su propietario, el propietario un hombre de Buenos Aires, que bueno, esta casa es un bien de familia, que hacía aproximadamente un año que no la visitaban y bueno, esta cuestión fue utilizada por esta persona que lo usurpó, ¿no? Habíamos tomado conocimiento gracias a un vecino que nos dio un llamado alertando de que había un movimiento raro en una casa que bueno, este vecino conoce a los propietarios reales de la vivienda, ¿no? Hacía mucho tiempo que no la visitaban, por cuestiones familiares, cuestiones económicas también, esta gente no venía de Buenos Aires a cortar el pasto, a hacerle las mantenciones que generalmente se le hacen en las casas de veraneo y bueno, ya le digo, un vecino llamó, forma anónima, no quiso dar datos en virtud de que los usurpadores por ahí eran personas de malvivir y por temor a represalias, el hombre simplemente con el llamado 9-11 nos dio una mano grande, con eso iniciamos las actuaciones de oficio, lo que posteriori dio, se tomaron nota gente de catastro y bueno, pues se pudo establecer quién era el real dueño, el domicilio en Buenos Aires, comisaría de jurisdicción corresponda, nos informó quién sería el dueño, logramos dar con esta persona, lo hicimos que viaje para la costa, se le tomó la denuncia, acreditó propiedad con la documentación que corresponde y bueno, ya le digo, los pasos que siguieron, las diligencias que siguieron a esto trajo como aparejado el resultado de ayer, que bueno, fue el desalojo finalmente de esta gente y de esta manera seguimos trabajando, seguimos trabajando de esta manera, o bien digo, para evitar que esto siga ocurriendo. Esta persona nos argumentaba de que como tenía un menor viviendo ahí adentro, no la podían sacar, esto obviamente no tuvo ningún prejuicio porque el desalojo se lleva a cabo igual, el oficio nos ordenó el magistrado que en caso de haber menores el desalojo se lleva a cabo igual, la única circunstancia es dar conocimiento e intervención al servicio de promoción y protección de los derechos del niño, servicio local, que bueno, se hicieron inmediatamente presentes en el lugar y tomar la intervención y la diligencia se llevo a cabo sin ningún problema.